Y hasta tu boca, tú has quedado, si no te olvides, yo te olvides Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás cansándolo De todo que estoy cansándolo, mami, me estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Ten pruebas de mi gusta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después amoreto, después salvaje, pasito a pasito Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás respetando Porque eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despuesito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero unirte a veces despacito Fumar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuarto todo un manuscrito